Música 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 Ay, adolescente y bonita Ay, la marca de tu sonrisa De tus ojos se te divulga la primavera Ay, la primavera Ay, tus ojitos color de mar Ay, tus ojitos color de mar Tú me haces de bien de ti enamorado Ay, enamorado Ay, la primavera Ay, la primavera Fuerte un aplauso que se escuche para ellos Fuerte, fuertísimo que se escuche Fuerte, fuertísimo que se escuche Fuerte, fuertísimo que se escuche Creo que es muy difícil para ti, es la etapa de vivir, tan solo más querido Estás como dice yo soy, de todo mundo tienes la atención, estás rebosante de la herida Y yo te deseo felicitar, porque eres y serás mi hija más querida Porque el día como hoy me retraste el corazón, cuéntase un cachito mío Te iluminaste mi hogar, de dicha y felicidad Con tu presencia y amor mío Y si la vida es llorar, será de felicidad Porque aún pretendo contigo Voy de esa casa a tu niñez, pasarte niña a mujer, y ya se alza no de siempre Levanto un abrazo en tu vivir, desatarme en tu vivir, no me gustaría atender de él Solo le pido a Dios con todo mi corazón que termine tu camino Que al menos el camino que agarrar, que no tengas que ir a tu corazón sin tu vivir Levanto un día, me diré, yo que nunca lo cancé, voy a tener como alguien Que niña de tu vivir Y me ricord encore cualquiera, me gustaría atender de él Que niña te olvidar,альноелюч ¡Gracias! 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 bara ¡Gracias! ina ¡Gracias! Fíjate por J Noble ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Ahora todos vamos a bailar Con la burbuja vamos a gozar Bailando en barca, bailando con sabor Al ritmo de soledad es un favor 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 No sé lo que soy el hijo de baño, no me lo hicieras, no me lo hicieras, no me lo hicieras, no me lo hicieras, no me lo hicieras. No puedes hacer eso que pese a mi familia, no me lo hicieras, no me lo hicieras, no me lo hicieras, no me lo hicieras, no me lo hicieras. No se reza, su compañero la hija, no sigue una trambeta, Anderco sonriendo dijo. No se reza, no me lo hicieras, no me lo hicieras, no me lo hicieras, no me lo hicieras. No se reza, 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 no me lo hicieras. Gracias por ver el video.